Ok amigos, mi nombre es Noel Matute, vine aquí a la ciudad de Carson, el estado de California, donde yo vivo. Venimos a la ciudad de Carson a chequear o diagnosticar una 2004 Chevy Silverado. El amigo se queja que cuando la maneja hace un ruido bien feo. Así que hace un ruido bien feo y entonces pues es un problema muy serio y muy común. Lo que pasó es que la llevó a un taller, le cambiaron las cuatro brecas y sigue el problema. ¿Cómo es posible de que la llevaron a un taller y no pudieron chequear? De que el barrio está dañado, o sea, eso es algo increíble. Entonces pues me contactaron a mí por medio de así de conocido. Y pues observa lo que encontré, con solo que la manejé. Y que aquí, ahí, de afuera para abajo, de afuera para adentro. Y este, que la manejé y con solo lo que me digan los niños. Actualmente con tu experiencia y te das cuenta con lo que está pasando. Observe lo que encontré. Miren como le hace la llanta. Esto significa que el balero, el wheelbarrow que le llaman, está dañado. Voy a reemplazar el wheelbarrow. Y ya que lo reemplazo, les voy a enseñar como estaba el otro wheelbarrow. Vamos a reemplazarlo de los dos lados. Porque en este caso, si solo cambia uno, después va a seguir el problema del otro. Entonces, vamos a reemplazar los dos. Pero el problema que está ahorita, es a este lado. Pero yo recomiendo mejor, reemplazar los dos. Para así, ir a lo seguro. Porque hay un dicho que dice, hay un dicho nicaragüense que dice, este, por ejemplo. Hay un dicho, si ya no lo encuentras ahí, entonces vas a empezar a rezar. Como decir, vas a poner a rezarte un... En vez de decir un Padre Honesto, vas a rezar que diga, Santa María. Mejor que me se vaya este carro como venía. Porque no lo encuentro todavía.